Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo Hola, hola, yo te saludo así Vamos a empezar con nuestra clase de religión, algo rapidito que vamos a hacer, ¿sí chicos? Porque el día de hoy tenemos nuestra clase de religión, chicos, tenemos nuestra clase de religión, ¿sí? Vamos entonces a empezar con nuestra clase de religión, chicos, empezamos rezando ¿Quién quiere rezar con mi lucero? A ver, voluntarios para rezar se gana caritas felices, Dylan, muy bien, Dylan, vamos, Dylan, activa tu audio Tú, ya, Dylan y Luana Romero, ¿ya, Dylan? Vamos, manitos juntas para rezar, ya, Jesucito, agradecer Yo mis manitos las pongo así, y en silencio me quedaré A ver, chicos, nuestro amigo Dylan y Luana van a rezar, vamos, Dylan, Padre Nuestro, ¿sígue, Dylan? Los tíos, 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 los de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Entonces vamos a cantar una canción a nuestro amigo, a nuestro amigo Jesucito. ¿Qué canción quieren cantar? A ver, vamos a escoger. ¿Qué canción queremos cantar, chicos, a Jesucito? A ver, ¿quién sabe alguna canción que queremos cantar? ¿Vamos? Entonces yo les voy a enseñar una canción, ¿ya? Si Jesús te satisface, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Oh, mira el que está a tu lado y dale un fuerte abrazo. ¿Quién está a su lado? No hay nadie. A mi lado me doy un fuerte abrazo. Si Jesús te satisface, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Oh, mira el que está a tu lado. Y hazle cosquillitas. A ver, cosquillita. Uy, no estoy. No hay nadie. Cosquillita. Cosquillita. Muy bien. Si Jesús te satisface, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Oh, mira el que está a tu lado. Y hazle una mueca fea. A ver, una mueca. A una mueca fea. A ver, ¿quién? A Fernanda es una mueca fea. A Dilan. Oh, aquí hago una mueca fea. Ay, Dilan, qué miedo. Muy bien. Sí, Jesús te satisface, da tres palmas. Da tres palmas. Otra vez. Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de religión, chicos. Ya hemos cantado. Ahora vamos a ver. Vamos a guardar silencio. Llamemos al silencio. Así, así, así. El silencio ya está aquí. Muy bien, chicos. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo ahí? Ay, una caja sorpresa. Yo no sé. Yo no sé. Pero pronto lo sabré. Chicos, a ver, ¿quién sabe qué es esa imagen? ¿Alguien lo sabe, chicos? ¿Qué será eso? A ver, pregunten a mamá. Van a preguntar a mamá. ¿Qué es eso, mi lucero? Oye, es algo para jugar. Muy bonito. ¿Qué será? Pregúntenle a mamá. Mamá, ¿qué es eso? ¿Tú sabes cómo se llamará eso? Es un palito. Veo por ahí algo muy bonito. ¿Qué será, chicos? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Pregúntenle a mamá. Mamá, ¿cómo se llama eso que está mostrando mi lucero? ¿Cómo se llama, Gael? Una resortera. Es una resortera, ¿verdad? Se dice resortera o se le llama una onda, chicos. ¿Y para qué será esa resortera, esa onda? ¿Para qué? Ah, esa resortera, esa onda, utilizaban ¿para qué? Para, por ejemplo, ahuyentar a los animales salvajes. De repente, uy, cuando venía a atacarle un perrito, un zorro, o por ahí algo muy grande, como un gato, un felino, lo ahuyentaban con eso, ¿verdad? Le tiraban piedritas y se iban corriendo, ¿verdad, chicos? O también para espantar a las palomas, a los pájaros, ¿verdad, chicos? Muy bien. Para eso se utilizaba la resortera o la onda. Pero miren, chicos, hay un... Dime, Gael. Pues, mira, cuando saca a mi mamá el palante... ¿Al parque? Cuando saca el palante mi mamá, cuando está activado, tú me escuchas. Pero cuando está activado, pues no me escuchas. No te escucho. Ay, pero sí te escucho ahorita muy bien. Sí te he estado escuchando muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Miren, había un niño, un hombre pequeñito llevado David, que se enfrentó a un gigante, a un gigante que se llamaba Joliat en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había un hombrecito que se llamaba David. Él era muy bajito, muy pequeño. Y había un hombre muy gigante, muy alto, 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 que se llamaba Joliat. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar un relato de la Biblia, que se llama David y Joliat. ¿Quieren saber qué pasó con David y qué pasó con Joliat? ¿Por qué se enfrentaron los dos? ¡Oh, un pequeño con un gigante, chicos! ¿Quién habrá ganado la pelea? ¿Quién habrá ganado la lucha, la competencia? ¿David o Joliat? Vamos a ver la historia de nuestro amigo David y Joliat, chicos. Para eso quiero que estén sentaditos. Y vamos a escuchar la historia, chicos, sí. La historia de David y de Joliat, chicos, sí. Muy bien, atentos, atentos, para comenzar a trabajar la historia de David y Joliat. David y Joliat El rey Saúl gobernaba Israel. Frecuentemente libraba guerras contra los filisteos. Allí vivía el pastor David, el hijo más joven de Yesé, en ese reino. Una vez, el ejército filisteo se unió en guerra contra Israel. Soldados, esperaremos a que el filisteo comience la guerra. Será una gran pérdida si atacamos primero nosotros, porque hay un valle empinado que nos está impidiendo la guerra. Del lado filisteo, un gigante midiendo más de nueve pies de altura y usando una armadura completa salió al campo de batalla. Su nombre era Goliath. Oh, Dios mío. ¿Qué haremos para enfrentar a este gigante? Todo el ejército israelí, incluyendo al rey Saúl, estaban aterrados por Goliath. Todos los días, venía a los campos de batalla y gritaba, Si alguien se atreve a pelear conmigo, yo me defenderé. Cuarenta días han pasado sin pelear. No podemos pelear más contra él. Un día, David fue enviado por su padre al campo de batalla para que trajera noticias sobre sus hermanos. De cualquier forma, tengo que llegar a los campos de batalla antes de la tarde. David llegó a los campos de batalla y escuchó la voz de Goliath. Si alguno de ustedes quiere pelear conmigo, entonces lo desafío. Si yo gano, todos ustedes serán nuestros esclavos. Si sus hombres ganan, entonces les serviremos. ¿Quién es el gigante? ¿Acaso está desafiándonos? ¿Por qué está innecesariamente gritando? Es un soldado filisteo. No podemos contra él. ¿Ni siquiera uno de ustedes tiene el coraje para luchar contra el gigante? Definitivamente pelearé contra él. Pero antes de eso, debo tener el permiso del rey. Regresó al palacio para encontrarse con el rey Saúl. ¡Oh, mi gran rey! ¡He venido al palacio por tu permiso! ¿Puedo saber, pequeño niño, por qué necesitas mi permiso? Parece que todos están aterrados de luchar contra este Goliath. Por favor, si puedes darme permiso, lucharé contra él. No, no puedo permitirte hacer eso. Eres un niño muy pequeño. ¿Cómo crees que puedes desafiar a ese gigante? Yo siempre confío en mi Dios. Él, que me salvó de las garras del león y del oso mientras criaba a mis ovejas, ¿no me salvará de las manos del gigante? Oh, pero David, ¿cómo es posible? Mi señor, por favor, dame permiso. David se tomó un tiempo para persuadir al rey. Muy bien. Quiero que uses un casco y una armadura para tu protección antes de ir a la batalla. David, debes obedecer mis palabras. Debes llevar esto contigo. Perdóneme, mi rey. No estoy familiarizado con la armadura y el casco. Me sentiré incómodo estando con ellas. Así que déjeme ir en ropa simple como esta. Al menos por mi bien. Toma esta espada contigo. ¿Qué te protegerá? Mi fuerza y protección vendrán de Dios. Él es el Salvador. Tengo mi propia arma. Sé muy bien que Dios me ha dado el talento para manejarlo. Por favor, permítamelo, mi rey. Que la victoria sea tuya. David salió del palacio con sus vestiduras sencillas, una resortera y una bolsa. Primero, déjeme tomar algunas piedras para mi resortera. Es hora de luchar contra ese gigante. David recogió cinco piedras lisas y las puso en su bolsa. Caminó hacia el campo de batalla. Goliat miró a David. Mira abajo. Yo tomaré tu desafío. Estoy listo para pelear contigo. Un niño pequeño no es rival para mí. Te aplastaré con mis pies. ¡Qué insulto! ¿Te atreves a enviar a un niño para luchar contra el gran Goliat? ¿No sientes vergüenza? Podrías tener una espada y una lanza. Mi arma es el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Él es el Dios de nuestro ejército, del que tú te burlaste. Hoy Dios me ayudará a derribarte y también quitarte la cabeza. Entonces, todo el mundo sabrá que no es una espada la que gana batalla, sino el poder del Señor. Eso es seguro. ¡Yo voy a matarte! Goliat se movió hacia David. David metió la mano en su bolsa y tomó una piedra. Con ella recargó su resortera. La balanceó alrededor de su cabeza y luego la dejó volar. Para cuando Goliat tomaba su lanza, ya era demasiado tarde. La piedra golpeó fuertemente en la frente de Goliat y este cayó al suelo. Voy a decapitarte con la ayuda de tu propia espada. Dicho esto, David lo mató y luego le cortó la cabeza. ¡Corran, corran! ¡Nuestro gigante ha sido asesinado! Goliat ya no existe. ¡Nuestro héroe ha caído! El enemigo se está retirando. Terminemos con ellos de una vez. Ese día se ganó una gran batalla porque David confiaba en el poder de Dios. Muy bien, chicos. Hemos visto la historia de David y Goliat, ¿verdad? ¿Quién era David? Un pastor de ovejas, ¿verdad? David era un hombre pequeño que pastaba las ovejas, ¿verdad? Él era un pastor de ovejas, sacaba las ovejitas a que coman, ¿verdad? En los valles, en los montes, ¿verdad, chicos? Pero su pueblo estaba pasando algo muy feo, ¿verdad? Que los enemigos iban a atacar su pueblo. Entonces, él decidió ir, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el rey, ¿verdad? A decirle que él también quería pelear. Pero no le hizo caso, ¿verdad? Porque era muy pequeño. Dijo, no, tú eres muy pequeño. No vas a poder derribar a los soldados, ¿no? Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo David? Insistió, insistió, insistió y el rey lo dejó. Entonces, le dijo, sí, David, entonces tú irás a pelear con nuestro, ¿con quién? Con los enemigos. ¿Y cómo se llamaba el enemigo más grande que había? Había un enemigo muy, muy grande. Se llamaba Goliath, chicos, era enorme, enorme, enorme. ¿Y cómo lo derribó nuestro amigo David? ¿Cómo lo derribó? ¿Con su espada? ¿Lo derribó peleando? No, ¿con qué lo derribó? Con su, con su, ¿cómo se llamaba, me dijeron? Con su onda, ¿verdad? Con su resortera, ¿verdad, chicos? Con su onda, David, con su, con su onda, ¿verdad? Con una resortera. Entonces, nosotros también podemos derribar a muchos gigantes, ¿verdad, chicos? ¿Con quién? Con la ayuda de Dios. David pidió a Dios que le ayudara a derribar a ese gigante. Dios nos puede ayudar, chicos, ¿verdad? Dios ayudó a David a derribar al gigante. El gigante murió, David, y el pueblo de David se derribó. ¡Vis, vina, maño! Vaya, 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 vamos. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una resortera igual que David para jugar. ¿Ya, chicos? No para pelear nosotros, para jugar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos tres palitos de chupete. Mira, mi lucero tiene tres palitos de chupete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unirlo como si fuera la Y, chicos, el conector y ya. Vamos a unirle, miren. Vamos a unir dos palitos puntita con puntita, como si fuera la V. Miren, chicos, vamos a unirlo, ¿ya? Lo pueden pegar con cinta. También se puede pegar, mis, con cinta. También lo pueden pegar, chicos, con pistola de silicona. Vamos a pegarlo con pistola de silicona para que quede más seguro. ¿Ya, chicos? Lo vamos a pegar. Mira, vamos a unir. Vamos a unir de esta manera. Ya lo uní. Ya lo pegué. Dos palitos lo vamos a unir. Miren, chicos, puntita con puntita. Está unida, chicos. Está unida nuestra resortera. Ahora lo vamos a hacer el palito de abajo. Vamos a unir el palito de abajo. Miren, chicos, de esta manera. Lo vamos a pegar ahí con ayuda de mamá. Puede ayudarnos a utilizar la pistola de silicona o a forrarlo con cinta, chicos. ¿Ya? Muy bien. La pistola de silicona es muy peligrosa. Puede utilizarlo solamente mamá o una persona mayor. Miren, chicos, ya está. Mi lucero ya lo armó. Es muy rápido. Es muy fácil armar esta resortera, chicos. ¿Verdad? Con esta resortera, David derribó al gigante Goliat, ¿verdad? Con ayuda de nuestro Dios. David pidió mucho a Dios que le ayudara a derribar a ese gigante para que su pueblo sea libre, ¿verdad? Entonces, Dios lo ayudó y con la onda y una piedra pudo derribar a Goliat, ¿verdad, chicos? Lo derribó. Muy bien, ya lo tengo y luego voy a pegar. ¿Qué es lo que voy a pegar? Mi elástico, chicos. Voy a apelar o voy a amarrar mi elástico. Por ejemplo, en mi lucero solamente lo voy a amarrar. ¿Ya? Vamos a amarrar nuestro elástico en un lado de nuestro... de nuestra onda. Acá lo está amarrando. Miren, chicos, vamos a amarrar. Vamos a amarrar aquí nuestra onda, nuestra resortera. Ya lo amarré. Vamos a amarrarlo al otro lado. Entonces, vamos, chicos. Mamá les puede ayudar a amarrar. Está muy fácil de elaborar. No es muy difícil, chicos. Y ya está. ¿Yo voy a utilizar piedritas? No, ¿verdad? Porque la piedra puede ser muy peligroso. ¿Voy a utilizar piedras como David? No, ¿verdad, chicos? Solamente vamos a hacerlo para jugar nosotros. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Puedo utilizar papelitos, ¿sí? Voy a poder hacer bolitas de papelito. O puedo hacer también con pompones. Y voy a jugar de esa manera. Miren, chicos, ya tiene mi lucero acá. Miren, ya tiene su resortera mi lucero elaborado. Miren, mi lucero ha doblado papelitos acá. Y para que pueda jugar. Miren, un papelito, un cuadradito. Miren, yo tengo un pedacito de papel, miren. Yo lo puedo doblar, 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 doblar. Y también me puede ayudar para hacer la... Para jugar con nuestra resortera, chicos, ¿ya? ¡Ay, qué bonito! Ya está, muy bien. Ya está, Kaeli, muy bien. Vamos a ponerlo el elástico con mamá. Muy bien. Miren, mi lucero ya armó su papelito. A ver, ahí está. Armado papelitos para que pueda tirar y para que pueda jugar. Miren, chicos. Ahí está su resortera de mi lucero para... ¡Uy, muy bien, Tiago! Muy bien, Tiago. Ahí ha hecho su resortera. Excelente, Tiago. Muy bien. A ver, ¿quién más? Esto es fácil, mamá. Esto es muy fácil, chicos, para elaborarlo. Miren, con tres palitos ya le hemos devorado nuestra resortera. Y con un papelito yo he hecho así. He doblado un papelito, doblé un papelito y lo puedo poner aquí en mi resortera. Y puedo jugar, miren. ¡Uy, se fue por allá! Se fue muy lejos por allá. Miren, muy bien, chicos. Con eso puedo tirar así, con este elástico. ¡Plan! Se puede ir. Chicos, solamente jugamos con las personas que deseen. Cuando mamá dice, no, no Luana o no Ricardo o no Fernanda, no vamos a jugar acá dentro de casa porque puedes romper algunas cosas. Entonces obedecemos. Podemos jugar con papelitos. Con papel también se puede romper, chicos. Con pompones, ¿ya? Porque si yo juego con las canicas, con las cuentas o con piedritas, se van a romper nuestras cosas, ¿verdad? Se van a romper nuestras cosas, chicos. Podemos jugar así nada más, sin piedritas, con papelitos. Mi lucero había hecho un papelito, pero ya se fue por allá, ya jugó, ya se lo tiró. Voy a traerlo de nuevo, ¿ye, chicos? Miren, voy a hacer otro papelito. Yo puedo doblar, miren, yo tengo un papelito, Luana. Chicos, tenemos papelitos. Puedo doblarlo, este papelito lo voy a doblar así, muy delgado, delgado, delgado. Lo doblo, lo doblo, lo doblo. Y puedo formar aquí una resortera, miren, para jugar con mi resortera. Ahí está, miren, ya está dobladito. Y lo hago. Muy bien, Gael, ahí está, miren, ahí este papelito. Puedo ponerlo aquí, mi resortera. Puedo jugar. Ya, Ricardo, muy bien. Dobla un papelito, hijito. ¿Puedes doblar un papelito como Miss Lucero? Miren, Miss Lucero ha doblado un papelito. Como hacemos los papelitos para el sorteo, miren, así ha doblado. Y puede jugar, miren. Se cayó acá en la computadora. Puedo jugar con papelitos, chicos. Despacio nada más o con las personas que desean, miren. Y lo tiro, lo tiré a la pantalla. ¿Ya ves, chicos? Estiro, estiro, estiro y suelto. Estiro y suelto. ¿Ya ves? Estiro y suelto. De esa manera, nuestro amigo David derrotó a Goliat. Vamos, Fernanda. De esa manera, con una piedra, ¿verdad? ¿Cómo la hizo? Con una piedra. Plon, tiró hacia la cabeza, apuntó a la cabeza y le cayó a Goliat. Y Goliat cayó derribado, ¿verdad? Por la fuerza que tuvo David para enfrentar a nuestro amigo Goliat. ¿Verdad, chicos? Muy bien, chicos. Qué lindo ha quedado nuestra, nuestra resortera el día de hoy. Porque el día de hoy hemos trabajado en matemática la historia de David y Goliat. Una historia que nos cuenta la Biblia, chicos. Una historia que nos cuenta la Biblia. Ustedes pueden jugar con su resortera, con las personas que desean jugar, ¿ya, chicos? Y si mamá dice, ya vamos a guardar la resortera porque ya no es hora de jugar con eso de obedecer, ¿ya, chicos? Porque puede ser muy peligroso, ¿ya? Solamente con papelitos. Ustedes pueden jugarlo, chicos, con papelitos nada más, ¿ya? Para que no sea muy peligroso. ¿Sí, chicos? Muy bien. De esa manera hemos trabajado nosotros nuestro trabajo de religión, chicos. Estamos trabajando religión. Chicos, se había ido mi internet. Muy bien, chicos. Estamos continuando con nuestra clase de religión. Sí, te fuiste. Sí, te fuiste. Yo te iba preguntando una cosa y ya te fuiste. Sí, mi internet se fue y José fue un ratito a mi internet, pero ya vino, ya. ¿Hemos jugado? Sí han jugado. Mi lucero estaba jugando. Ricardo, vi que estaba jugando. Mi lucero. Dime. ¿Sabes? Te quedo sin una ubicación de lo que hizo mi mamá. ¿Qué hizo tu mamá? ¿Jugó? ¿Sí? Mi mamá, cuando mi mamá quería enseñarme, se tiró una vieja y después mi mamá lo tiró y mi mamá le tiró en la cabeza. ¡Ay, en la cabeza! Ya ves, en la cabeza le cayó. Chicos, jueguen con papelito nada más, ¿ya? Con papel o con pomponcitos. No jueguen con canicas, no con cuentas ni con piedras, ¿ya? Solamente con papelitos pueden jugar. Muy bien, chicos. De esa manera nosotros podemos jugar. Miren, estiramos, Ani. Estira, estira, estira. Y tira. Y suelta el papelito. Ahí está. Por ahí cayó el papelito, ¿ya ves? Muy bien, chicos. Entonces vamos a desarrollar nuestra... Tenemos hojita de aplicación. A ver, mi lucero no se acuerda tantas hojas que hace. Tenemos hojitas de aplicación, chicos. Sí, ¿verdad? Sí tenemos hojita de aplicación, creo, ¿no? Entonces vamos a desarrollar nuestra hojita de aplicación, chicos. Mientras que mi lucero lo abre, vamos a desarrollar nuestra hojita de aplicación. Ya en la tarde pueden jugar. En la tarde jugamos todos juntos con nuestra resortera, ¿ya? Ahí Fernanda le está pintando su resortera. Ahí quiere que esté apintadita la resortera. Muy bien, entonces vamos a desarrollar nuestra hoja de aplicación. ¿Qué dice de David y Goliath, chicos? ¿Sí? David y Goliath. Muy bien, dice David, venció. Sí, a Goliath. Vamos a pintar, chicos. Ustedes son niños que ya saben pintar, ¿verdad, chicos? Ya saben pintar, ya saben pintar sin salirse de la línea, chicos. Vamos a pintar a nuestro David y a nuestro Goliath, chicos. Porque David venció. Venció a Goliath, ¿verdad? David venció a nuestro amigo Goliath, chicos. David venció a Goliath. Vamos a trabajar, chicos, nuestra hoja de aplicación. ¿Sí? Trabajamos cinco minutos nuestra hoja de aplicación. ¿Sí? Muy bien, chicos. Estamos trabajando nuestra hoja de aplicación. ¿Sí? Vamos trabajando nuestra hoja de aplicación. Muy bien, chicos. Ahí está nuestro amigo Benjamín con su resortera. Muy bien. Pueden jugar ahí con la pelotita. Miren, con papelito, ¿ya ves? Ya tiene para jugar ahí en casita. ¿Verdad? Muy bien. Vamos, Dilan. Vamos a trabajar nuestra hojita de aplicación. Vamos a pintar. Y vamos a pintar nuestra hojita de aplicación. Muy bien, chicos. Pintamos nuestra hojita de aplicación. ¿Por qué el día de hoy? ¡Ay! Te ha puesto una pinche amigo Dilan, así como David, que tenía así un lacito en su cabeza. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar nuestra hojita de aplicación. ¿Sí? Trabajamos nuestra hojita de aplicación. ¡Gracias! 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 No se olviden de mandar sus evidencias, chicos, ¿sí?